Y comenzamos hablando hoy del bloqueo de carreteras que han instalado los pobladores de Roboré a la medianoche exigiendo que la INRA se pronuncie sobre los asentamiados ilegales que se están dando en la Reserva Forestal de Tucabacá. ¡Te respeto, Roboré! ¡Te respeto! A las 12 en punto iniciamos el paro y como usted ve, a multitud de gente, estamos empezando el paro cívico institucional. ¿Cuál es el pedido que se realiza? Resolución, se abierta la resolución, que hay asentamiento allá en el Valle de Tucabacá, en las áreas forestales. Como estaba previsto desde las cero horas de este día lunes, comenzó el bloqueo en el municipio de Roboré. Los cívicos exigen al INRA de una respuesta. Mientras nos lleguen aquí las autoridades del INRA con la resolución anulada, nosotros vamos a estar aquí hasta conseguir este objetivo de anulación de la resolución del asentamiento de la comunidad de Tucabacá Amaro en la Reserva Forestal Municipal. ¿Cuántos puntos de bloqueo son los que hay? Estamos con tres puntos de bloqueo, precisamente este es un punto de bloqueo. Estamos con el otro punto que es el acceso a Tayoy, al corredor biocénico hacia Puerto Suar y estamos con otro punto en la vía férrea. ¡Se respeta, Roboré! 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 ¡Se respeta, Roboré!